Cami, claro, la empresa de la diosa. Bueno, vamos, vamos, vamos. Hola, Cata, querida, ¿cómo andás? Ay, ¿cómo andás, Leo? Bien, vos, me encanta el sombrerito, pero a ver, el tema es el sombrero, la gorra, viste que todo el mundo siempre la utiliza, día, noche, llueva, truene, uno se pone la gorrita, el sombrerito, el sombrero de campo. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo viene eso? Bueno, la verdad que empezamos a hablar un poco porque nos pedían que hablemos de sombreros. La realidad es que hoy en día el sombrero de la solapa ancha, ¿viste? Esos que se usaban antes como que, perfecto, exactamente, un poco más. Igual para yo ponerme ese sombrero de cowboy que tiene ese muchacho ahí, primero no puedo usar más el él, no puedo usar más gel, segundo tengo que tener las crines de Thor que tiene este muchacho, entonces yo me pongo eso y me saca la patada. No, pero me encanta eso que los hombres se empiecen a animar un poco más, chicos, no, por favor, Leo. Me gusta, me gusta el gel que tenés ahora puesto. Bueno, siempre queda sofisticado, queda canchero. Muy amish ese sombrero, muy amish este, ¿no? Exactamente, es monocromo. Ella, por ejemplo, se lo pone como para completar el look en otro color. Pero en la realidad, ¿qué se usa hoy? Claro, esa es la pregunta, ¿qué se usa hoy, che? A mí entre el gorro y el barbijo no se me ve nada. Está camuflada. ¿Qué se usa hoy? Parece que te estás fugazos de la cárcel. Chicos, acá hay una condenada. No, chicos, me voy a descubrir un poco más porque si no parezco que no me quedan... No, soy yo, soy yo. Son vos, es Cata, es Cata. Soy Cata. No, pero la realidad es que esto siempre se va a usar, digamos. Siempre, nunca va a pasar de moda, ¿no? Siempre decimos que los estilos quedan, la moda va pasando. Y si uno tiene estilo, esto lo usa todo el año. Opa, ¿qué se cayó? No pasa nada, no pasa nada. Se le cayó un adicto. No pasa nada, esto es vivo. Dale con adelante. Esto es en vivo. No se nos caiga el barbijo, tranquilo. En la próxima imagen podemos ver ya... ¿Saben cómo se llama este sombrero gozo? Piruso. Medio Mary Poppins. Exactamente. O tiene otro nombre. Se llama Bucket. ¿Bucket? Bucket Hat. Lo sacó Prada. Lo sacó primero Dior en el 2019, que fue medio polémico en el desfile de alta costura. Y después Prada lo sacó, que es este, que no sé si se llega a ver bien en la tele. Sí. Con el loguito triángulo. Que le chorió el saco al padre. Le chorió el saco al padre. Hablamos siempre de lo mismo. El saco al padre. Los buzos para hacer gimnasia. La joguineta. Todo lo que es cómodo. Sí. Y esto es lo que se viene usando. Que es un poco este. Que este es original de los años 30, que lo regaló una tía mía en España. Pero que es un poco el remake de eso. ¿Por qué? Porque siempre todo lo que esté cómodo, bienvenido sea. Es importante. Eso es importante. O sea, pará. A ver, te saco el sombrero. Yo tengo ganas de salir a la calle con un jogging de rojo. Básicamente en patas y musculosa. ¿Regillera está todo bien? ¿Qué musculosa? Esas que están como agujeritos así. Ah, bueno. Esas transparentes. No. Vos preguntás a mí. A mí no me gusta. Bueno, pero a ver. Hablamos de la comodidad. Bueno. Vos también. Si es tu estilo. Si te gusta el durazno hay que bancarse la peluza también, se dice. Obvio. Escuchame. Perfecto. Pero pará. Llega Leo con ese estilo. Y yo lo veo que llega Leo así, medio taca, taca, que hablamos el otro día eso. Pero ese taca, taca, parece medio que soy un michifús. Es que como que no estás convencido de lo que te estás poniendo. Ah, no, 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 claro. Ahora no me puedo bajar mal a botamanga. Culpa tuya. Bueno, me encanta. Entonces, otra cosa, si vos llegás y Leo llega, ¿me entendés? Con esto, con la mejilla, con el sombrero. Volando del aire. Vos decís, ¿quién es este? Flaco. 100% actitud. 100%. Es que eso se trata la vida. Por eso digo, para mí esto es moda hoy en día. Pero la actitud es un 80%, Cata. 90%. 90%. Entonces, 10 moda, 90 actitud. Mirá, hay muchas personas, mujeres y hombres, que por ahí no son tan guapos, o sea, guapas, pero como se visten o les quiero que tienen, de verdad que los transportan a otro lugar. En serio, esto es una cosa muy... O sea, si lo reducimos al pensamiento material, de chico material o chica material, estamos diciendo que una buena vestimenta te puede subir tres puntos la belleza. De una. Claro. Por supuesto. Pero la actitud. La actitud sobre todo. Pero hablamos de eso, cambio, no. O sea, de un hombre, por ejemplo. Yo llego a una cierta edad, vos a los 20 buscás a un hombre canchero, que sea lindo, te fijás a las uñas y las tiene bien, ¿viste? Después, como que ya a los 30, 30 y pico, ya no te fijás tanto. ¿Cómo que no? Catalina, por favor. ¿Qué? Yo al día de hoy me sigo fijando en los dedos de los pies de la chica. No, está bien, pero te quiero decir que son muy detallistas. No, porque eso habla un montón de la persona. Para mí habla un montón de la persona. Las uñas y hay que estar siempre bien. Las patas. Habla un montón. Así, disculpadme, se hagado. Habla un montón. No, pero en serio, para mí. No, no, de una. Yo coincido con vos y de hecho lo hago. Pero te quiero decir que las mujeres, sobre todo, no sé, los hombres, porque no soy hombre. Pero imagino que debe ser un poco igual, ¿no? Esta cosa de, digamos, de cuando uno es chico, busca esas cosas, ¿no? No, no, no. No, no, uno si desea o sueña con comer jamón crudo toda su vida, nunca va a bajar el salchicho en primavera. Bueno. Porque son de... Sí, esa es verdad que chico... Aparte, pará, aparte si uno se enamora a los 20 y conquista, y conquista, no va a cambiar a los 30, va a seguir, salvo que sea un solterón adicto o solterón adicta. Pero bueno, en algún momento te resignás. ¿Qué te pasa a los 30? Y a los 30 busca uno de 20. Estamos hablando de 30, 35. A ver, me parece que a los 30 uno busca uno de 20 y una chica de 30 busca uno de 40, quizás, no sé. A la inmadura. Depende de quién. Claro. Yo creo, yo creo... Porque el hombre tiene que ser más inmaduro que la mujer, claramente. Exactamente. Mil veces. Tenés esa parte y tenés la parte... ¿Yo tengo la parte inmadura? No, tenemos esa parte, tenemos esa parte, algunos hombres, de que de verdad llegan a los 30 y buscan las de 20, hay muchos. Sí. Pero yo creo que cuando llegan a los 35, 40, yo creo que el hombre, no sé, digo un sector, yo creo, me parece, y la mujer también, lo hablamos con mis amigas, es que ya uno se fija en otras cosas, ¿no? Que sea bueno, que te acompañe. Claro, sí, sí, buscamos un compañero. Más que el físico. No, que realmente no, no tanto en cosas como... Lo que pasa es que la atracción física pasa en segundo plano también, me parece. Bueno, eso podríamos hablar. La atracción física siempre va a estar, me parece, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, vamos a otras cositas también. Cata, ahora, para usar sombrero, hay que tener en Tucumán, por lo menos, mucha actitud. Porque creo que Tucumán es uno de los pocos lugares en el que entras a un bar, al banco, en la calle, y se dan vuelta a mirarte, tengas lo que tengas puesto. Exacto, o sea, estés lindo o fea, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, hay que como que tener presencia y decir, me banco el sombrero puesto y no me importa que me miren. Sí. Nada de vergüenza. El sombrero es un accesorio, y para agregar accesorios tenés que tener actitud. Claro, sí o sí. Porque si no, no podés. Sí, sí, sí. O sea, para mí está todo relacionado con eso, chicos. Aparte también es la actitud. Hay unas personas, viste, mujeres, que se ponen los sombreros y que vos decís, ¿qué tiene que estar puesto? Porque en realidad no lo estás llevando bien. Claro. Es como que la visten, o por ejemplo, la tele mucho. Una imposición. Se le ponen sombreros y tal, entonces son diseñadores o estilistas a veces que se los ponen y no lo saben llevar. Claro. El sombrero de ala es muy difícil, es re incómodo. Claro. O sea, no es esto. Claro, sí, sí, sí. Y después viene la gorra, que ya lo veo acá. Claro. ¿No? La gorra, chicos, tendencia máxima de ahora, del invierno y verano también va a seguir, del 2021. ¿Por qué? Con otras telas, ¿no? Yo no quedo ahí. No, yo uso mucha gorra. A mí me gustan las trackers, digamos. Ajá. Me gustan las trackers. A mí me gustan las trackers. Enero, ¿viste? Sí. Rejillita así, transparente. Sí. Siempre oscuro. Yo soy más de lo oscuro que de claro. Va negro o blanco, si no. Está bien, porque vos tenés color como más. Sí, soy más. Yo soy pollo crudo, me dijeron en algún momento, porque soy blanquito así, tirano rosado. Soy muy blanco. Así me dijeron. Pollo crudo. Así me pusieron el apodo. Pollo rosy que pasa acá. Hoy es terrible, hoy es terrible, salchichón primavera. No, pero esto es salchichón primavera, genial. Pero es la comodidad, Leo. La comodidad. Es todo comodidad. Eso se transporta. Bueno, en los años 90, 80, se usaba también la gorra, ¿no? Vuelve todo eso. ¿Y por qué vuelve? Porque seguimos confinados, todo lo mismo siempre, chicos, porque claro, todo es cultural. La moda, ¿de dónde sale? De la calle. ¿Y la calle qué pasa? Cultura. Todo es cultural. Entonces pasa eso. Gorra, a full, en todas sus versiones. A mí particularmente me gustan las lisas. No iría con esta cosa brillosa. Sí, no, no. Tanto piripipi no. Tanto piripipi no. Pero el color sí. Me parece que va y tienes que tener estilo para llevar. Tal cual. Como todas las que están acá. Pero mirá, diferentes, o sea, con un maxisaco, con el saco del padre, como decíamos, con un shing, con las botas, con un tractor que se viene. Esto es todo joguineta, que no sé si llegaba en el fondo. Sí, todo todo, sí, sí. Y también lo lleva. Y queda bien, digamos, ¿no? O sea, si la sabes llevar, queda bien. Claro. Y estas dos, estas dos me encantó. ¿Por qué? Porque usan la gorra con un aro brillante, como si fuera que se va a un casamiento. No hay detalle librado al azar de eso. Igual, Hailey siempre usa, sí, es su estilo. Me encanta, me encanta. Jogger, joguineta y joyas. Mezclar, digamos, alta costura, por así decirlo, cosas sofisticadas con el sport. Claro. Eso es, para mí, lo mejor. Y esta señorita, que no es Hailey, también, un saco súper, está sentada en París, ¿no? Esperando a su marido, seguramente, su novio o su amiga. La amante, quizás. Su amante, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por eso se tapa tanto, para que no lo reconozcan. Pero este me parece impresionante. Gorra Nike. Gorra deportiva y zapatilla deportiva. Impecable. Con el corte Bobby que se dice ahora. Pero bueno, de eso... Bueno, Catita, la verdad, yo me quedo conforme, pero sí me gustaría, si te parece a vos, para la semana que viene, podemos hablar de... A ver, sobre todo, viste que se habla mucho de las seat girls, pero hablamos de las chicas. Bueno, yo quiero hablar de las señoras. Ay, qué lindo. De las damas, ¿no? Sí, de una. Porque, a ver, no solamente las jóvenes, y hablo jóvenes cuando hablo 20, 25 años, marcan tendencia, sino también las señoras de más de 30 marcan tendencia y mucha gente la sigue como se viste. Si te parece, tocamos ese tema la semana que viene. De una. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Me viene, y no se olvide mi Instagram, Catalina Olmedo Couture. Por supuesto, alta moda, te iba a decir, la mejor de todos. Vamos a la pausa, vamos con Cami. No, voy con Cami, ¿no? Vamos con Cami. Un beso, Cami. Gracias, Cata. Yo, Cami, nos vemos después. Nos vemos después.